Un lugar donde todo es eterno La ilusión, una luz brillante en mi interior Volver a creer en mí y olvidarme de quién fui Para así poder llegar hasta ti Voy a fundir los ritmos de mi corazón Y sentir de lleno nuestro inmenso amor No sin antes, jure amarte Cancelar las citas con mi soledad Liberar las calles de querer besar No sin antes, jure amarte Hasta el fin, hasta el fin Debes agarrar en el fondo del infierno Navegar en un mundo siempre inquieto Me ayudó a pensar en ti Y en lo mucho que aprendí Al final, me debo solamente a mí Voy a fundir los ritmos de mi corazón Y sentir de lleno nuestro inmenso amor No sin antes, jure amarte Cancelar las citas con mi soledad Liberar las calles de querer besar No sin antes, jure amarte No sin antes, jure amarte Cancelar las citas con mi soledad No sin antes, jure amarte Cancelar las citas con mi soledad Liberar las citas con mi soledad Liberar las calles de querer besar No sin antes, jure amarte No sin antes, jure amarte Hasta el fin, fin ¡Gracias!